Esta mañana se ha leído un manifiesto en la puerta de la Asamblea de Melilla con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Acudieron las autoridades de la ciudad y la lectura estuvo a cargo de Autismo Melilla, que lleva en la ciudad más de una década. Hoy día, 14 años después, son 94 familias. 94 familias son 94 personas con autismo y si incluimos entre los afectados directamente padres y hermanos, somos ya cerca de 500 personas. En el manifiesto se pide que la sociedad trabaje para una mayor inclusión para las personas con autismo. Facilitar a las personas con TEA el acceso a una variedad de experiencias laborales, oportunidades de empleo y formación continuada, contando con los apoyos necesarios y accediendo a una variedad de alternativas, empleo con apoyo, programas de orientación profesional e intermediación laboral. También piden que se garantice la libre elección del modelo educativo que deseen los padres de menores con autismo y adaptar el sistema de evaluación a estos. ¡Gracias!